En Galicia hay cuatro, a Coruña, Lugorense y Pontevedra En Euskadi son tres, Alaba, Guipuzco y Vizcaya Y si seguimos hacia el este, nos encontramos con Aragón Huesca, Zaragoza y Teruel, las conoces bien En Cataluña hay cuatro, Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona En Extremadura dos, solamente Cáceres y Badajoz Y si quieres ir a la playa, ves a Valencia, al este de España Alicante, Castellón y Valencia, con payas y fiesta Y si vas a Castilla, León, Zamora, Salamanca y el mismo León Ávila, Valencia, Valladolid, Murgo, Soria y Segovia, son nueve, sí En las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas Y en Castilla, La Mancha, Toledo, Cuenca y Guadalajara Todavía me faltan dos, para decirte las cinco besos Albacete y Ciudad Real, para terminar Algunas comunidades, como las Islas Baleares Son provincias al mismo tiempo, como Navarra y también la capital de España Que sabemos que es Madrid, lo mismo que de Francia es París Nos quedan la Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia Viene sur en Andalucía Málaga, Granada y Almería Cádiz, Huelva, Córdoba, Sevilla y Jaén Son ocho, ¡Olé! Y si piensas que hemos terminado Aunque dan dos ciudades, estás equivocado Son Ceuta y Melilla Si quieres conocerlas, tendrás que viajar al continente africano Al continente africano Al continente africano Al continente africano Al continente africano